En serio, en serio, la derecha está tan jodida, perdón que lo diga así, perdónenme que me estresa así, pero es la verdad. La derecha está tan, pero tan jodida, que inclusive sus propias risas les ganan. Chicanos y pesanos tabasqueños, espero que tengan un excelente domingo. Domingo 15 de enero del año 2023, hay información que darles a conocer. El día de ayer hablamos del tema en torno a Anabel Hernández. Esto de lo dicho por ella en una entrevista con Julia Astillero, de que la están censurando. La están censurando y que no le han permitido escribir ni un libro. Bueno, es lo que dice ella. Por eso no ha sacado ni un libro, no ha escrito ni un libro, porque la están censurando. Bueno, no quiso decir nombres ni apellidos, pero ella lo va a dar a conocer en algún momento. Es lo que dice ella. Y para lo único que ella colaboró en un libro fue en un prólogo del libro de Elena Chávez, el rey del cash. Recorremos eso. Un libro sin fundamentos, un libro sin pruebas y que solamente echa a volar su imaginación. ¿Y qué acusa el presidente? Nada más. Sin pruebas, sin fundamentos. Nada más. Para la derecha fue un éxito y para la mayoría de los mexicanos, o sea, prácticamente no le vieron sentido común. Porque no tiene pruebas, no tiene fundamentos. Hablamos de ese tema. Y se me olvidó agregar algo. ¿Y qué era lo que iba a agregar en ese tema el día de ayer? En torno a la censura que nos están haciendo a nosotros, quienes apoyamos a esta cuarta transformación, quienes apoyamos al presidente. Nos están censurando, nos están limitando la libertad de expresión. Esto en torno a que el tribunal dijo, ¿saben qué? Se prohíbe la difusión de la caricatura del presidente. El amlito. O sea, Anabel Hernández no se ha enterado de ello, de lo que hicieron recientemente, de prohibirnos a nosotros. Esto con el tema de elecciones, justamente. Pero Anabel Hernández, como dije, debería crear una cuenta en Twitter, seguir a los opositores y a los que apoyan a esta cuarta transformación. Es lo que debería hacer Anabel Hernández, crear una cuenta en cualquier red social, para que se dé cuenta. Si realmente ella puede criticar al gobierno desde las redes sociales, y vamos a ver si le cierran la cuenta. En serio, pero bueno. Haciendo memoria de eso, lo de ayer, haciendo memoria. ¿Recuerdan ustedes el tema que tocamos, diría un compañero, el año pasado? En diciembre pasado, en 2022. Para ser exacto, creo que fue como el 24 que hice ese video. Y es en torno a que la revista, una revista, dio a conocer que el presidente fue nominado como tirano del año. De hecho, la revista es Index on Censorship. Bueno, esa revista decidió nominar al presidente como tirano del año 2022. ¿Y cuáles eran los puntos? Los puntos eran estos. Los motivos de la nominación para ser tirano del año 2022 incluyen atentados a la libertad de expresión, prohibición, la libertad de prensa, encarcelamientos como represalias, asesinatos a periodistas y activistas. Bueno, esos fueron los puntos que el cual, señores, solamente el presidente se le puso una palomita. Y es el asesinato de periodistas y activistas. Lo demás, les valió chetos no verlo. Porque lo que sucede en México solamente, y lo que sí es grave, es el asesinato de periodistas y activistas. En serio, pero... Vamos a leer la nota y que, ¿cuál? Dice así. AMLO fue nombrado como tirano del año 2022 por violencia contra periodistas, activistas e impunidad. López Obrador se impuso a personajes como Kim Jong-un, líder de Corea del Norte, Vladimir Putin de Rusia o Daniel Ortega de Nicaragua. La revista Index on Censorship ha dado a conocer el resultado de su concurso anual, Tirano del Año, con Andrés Manuel López Obrador como el ganador de la edición de 2022. El medio de origen británico señala al presidente de México por altos niveles de violencias registrados a las agresiones a periodistas y activistas, así como el clima de impunidad que prevalece en el país. En la competencia decidida por el voto popular de los internautas, internautas. El mandatario mexicano se impuso a otros personajes como Kim Jong-un de Corea del Norte, Vladimir Putin de Rusia, Daniel Ortega de Nicaragua, Halil Hamenei de Irán, todos líderes de países señalados en Occidente por su falta de respeto de los derechos humanos o la represión en contra de sus habitantes. De acuerdo con la publicación y citando a oficial de políticas, campañas de Index, Nick Williams, responsable de haber nominado a AMLO en la contienda, la gran cantidad de votos para orador es testimonio de las amenazas estructurales a la libertad de expresión en México, que lo ha convertido en el lugar más peligroso del mundo para los periodistas. Además, Index on Censorship destacó la cercanía del mandatario con los militares, la relación con el expresidente estadounidense Donald Trump, las señalizaciones en contra de mujeres, organizaciones no gubernamentales y la prensa nacional e internacional por el bien de los periodistas, sus familias y colegas, así como de la sociedad americana en general. Esperamos que Obrador tome las medidas necesarias para proteger la libertad de prensa, libertad de prensa. Solo entonces, esta será la primera y última vez que sea votado como tirano del año. Así es que López Obrador fue elegido por encima de Kim Jong-un de Corea del Norte, Vladimir Putin de Rusia, Daniel Ortega de Nicaragua, Ali Khamenei de Irán, Abdel Fattah, El-Sisi de Egipto, Al-Yak-Sat, Luka-Din, quién sabe cómo es de Bielorrusa, no sé hablar, no sé pronunciar esta palabra, perdónenme. Bien, Mingong Aylan de Myanmar, Mohammed Bin Salman de Arabia Saudita y ya ni voy a leer los demás porque no sé pronunciar esos nombres, bueno. Y Xi Jinping, Xi Jinping de China, bueno. Resulta que los puntos, como se los digo, los motivos por el cual el presidente fue nominado, fue por esto, atentados a la libertad de expresión, vamos por partes. Atentados a la libertad de expresión. Señores, es lo que yo les decía, el presidente le han querido cerrar la conferencia mañanera, le han querido limitar, el presidente López Obrador a él lo han querido limitar, pero el presidente no ha querido limitar a nadie, que diga lo que diga. Y es increíble que esta revista no se dé cuenta de cómo es posible de que un dictador, porque ya fue nominado como dictador, ¿cómo es posible que un dictador, o sea, Andrés Manuel López Obrador, permita que lo insulten? ¿Qué dictador permitiría que lo insulten a él, a su persona, a su imagen, a su familia? Díganme, ¿qué dictador? En serio, ¿qué dictador? Otra, prohibición a la libertad de prensa, ¿cuántas veces se les ha cerrado la puerta a los periodistas que son muy conocidos en México y en el mundo? O sea, ¿cuántas veces se les ha cerrado la puerta? Jorge Ramos fue dos veces, la primera vez, señores, fue con todo a atacar al presidente, el presidente se mantuvo, el presidente supo responderle. Y la segunda vez que fue, o sea, ¿el presidente qué fue lo que dijo? Si llegan Jorge Ramos otra vez, cierren las puertas o no lo dejen pasar. ¿Acaso dijo eso? No, pues que volvió a pasar. Y nuevamente el presidente, cuestionamientos de Jorge Ramos, el presidente supo responderle de una manera. En serio, ahí es donde es Dreser, inclusive el presidente ha invitado a personajes opositores, intelectuales orgánicos, que vayan a la conferencia mañanera, que lo cuestionen, que le digan de todo. ¿Acaso han ido? No, señores. ¿Cuál es entonces ahí la prohibición de la libertad de prensa? Otra, encarcelamientos como represalias. Encarcelamientos como represalias. Lo vuelvo a decir, al presidente lo han insultado. En serio, al presidente lo han insultado. No solamente a su persona, a su imagen, a su investidura, sino a su familia. El presidente ha actuado en contra de las personas quienes lo han insultado. Los ha encarcelado. No, señores. El presidente deja que se amarguen la vida, que se enojen. El presidente sigue trabajando. En serio. Y esto de igual, con el tema de lo único que fue nominado fue por el tema de asesinato de periodistas. Es cierto, es un tema muy grave. Es un tema muy, muy, muy grave. Y que el cual, señores, prácticamente nos damos cuenta que es con lo único que lo ataca. Es con lo único que lo ataca. En serio. Pero ya lo demás, libertad de exprensa, libertad de expresión, encarcelamientos, represalias. El presidente no ha hecho nada de eso. No ha hecho nada de eso. Muy diferente a lo que sería con Xi Jinping. Les voy a poner un ejemplo. Xi Jinping, este líder de China, la República Popular de China, presidente de China, ¿no? Este presidente, este sí actúa en contra de todos quienes hablan mal de él. Hablamos también de que China tiene manipulado, controlado, a los medios de información ahí en China, las televisoras. ¿Qué fue lo que sucedió durante la pandemia? Bueno, no sé si ustedes se enteraron, pero personas independientes, periodistas independientes, empezaron a dar a conocer del tema de qué era lo que sucedía realmente en Wuhan, en China, con el tema del coronavirus. Esto se filtró en las redes sociales y en los medios de comunicación, en redes sociales en China. ¿Qué fue lo que hizo el gobierno? Pues actuar en contra de ellos. Los desaparecieron y hasta el día de hoy no se sabe nada de ellos. Otra. Kim Jong-un, lo mismo. Controlando las televisoras. O sea, él metió un terror porque si hablas mal de mí, hablas mal de nuestra nación, yo te fusilo. Yo te fusilo y esto va en serio. Así que ellos se limitan a hablar mal, prácticamente, de Kim Jong-un. De Vladimir Putin, ¿qué decir? Lo mismo, es lo mismo. O sea, no puedes hablar mal del presidente de Rusia, porque igual va en contra de ti. Por eso los medios de comunicación de sus países, hablando también de Estados Unidos, están controlados por el gobierno. No puedes hablar mal del gobierno, porque si no te interceptan y te desaparecen. En cambio aquí en México, en cambio aquí en México, señores, el presidente que ha hecho, ha dejado, y lo vuelvo a decir, que lo insulten. ¿Qué dictador permite que lo insulten? Que lo insulten a él y a su familia. ¿Qué dictador? Es lo único que me preguntan. Así que esta revista, esta revista británica, o sea, y para acabarla de amolar, esta revista británica, dice que fue por votos de internautas, llenos de votos, llenos de votos, y sabemos que las granjas de votos aquí en México, cuando se trata de Andrés Manuel López Obrador, sea aquí en nuestro país, o sea en el extranjero, van en contra de él, van a votar en contra de él, con tal de hacerlo quedar mal. Así que señores, eso es lo que dice esta encuesta. Este, index sponsorship, o sea, dice que fue nominado, el presidente Andrés Manuel López Obrador, como tiranuela. ¿Qué? ¿Cuál? O sea, yo no he visto nada de, nada de nada, no he visto una dictadura, no he visto nada de tiranía, inclusive, señores, al presidente, lo vuelvo a decir, pero al insulto, qué tirano, qué dictador, permite que lo insulten. En serio. Así que, por lo menos, podría decir sarcásticamente, el presidente López Obrador, gana de todas, gana de todas, señores, gana de todas, inclusive esta, esta encuesta sabemos, que no sirve para nada, porque estas personas, quienes están allá, en, 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 Reino Unido, en Inglaterra, Británico, ¿no? Este, están allá, y no saben qué es lo que ocurre aquí en el país, solamente, se dedican a ver las opiniones de periodistas, quienes recibían Chayote, y ya nada más, y si es cierto, si hay asesinato de periodistas, pero también hubo asesinato de periodistas, de manera masiva, mandaban a callar a periodistas, en el sexenio de Peña, en el sexenio de Felipe Calderón, o sea, y en este sexenio, y que el cual, señores, si es cierto, ha habido, este, represalias, ha habido atentos contra periodistas, ha habido periodistas asesinados, lamentablemente, y que el cual, señores, realmente aquí, las autoridades, la autoridad mexicana, actualmente, le está echando ganas, porque, recordemos que recientemente, el atentado contra Ciro Gómez Leiva, atraparon a una persona, ya agarraban a una persona involucrada, en el atentado contra Ciro Gómez Leiva, y aquí dice de impunidad, señores, aquí realmente, la situación, de esta revista, de este, de esta encuesta, realmente, o sea, da mucha pena ajena, en serio, solamente puedo decir eso, da mucha pena ajena, porque solamente señalaron, al presidente, de un solo punto, que el cual es, el asesinato, de periodistas, y activistas, y lo demás, la libertad de expresión, la libertad de prensa, y represales, o encarcelamiento, o sea, no quisieron ver eso, no quisieron ver eso, que eso no sucede, aquí en nuestro país, o sea, simplemente, se limitaron a ver, en torno, a la situación, de los periodistas, y que, cual señores, los periodistas, actualmente, los que son de derecha, los opositores, del presidente, se la pasan atacando, nada más, se la pasan mal informando, ah, pero cuando sucede, algo malo en contra de ellos, es culpa del presidente, así que señores, es la información, que les traigo, el día de hoy, es lo único, que les puedo decir, esta revista, dice que el presidente, es tirana del año, o sea, está bien, el presidente, por lo menos, sigue ganando cosas, mientras que la derecha, sigue perdida, así de plan, sarcásticamente, así es señor, esta revista, vamos a ver, realmente, qué es lo que dice, el presidente, Andrés Manuel López Obrador, porque esto me imagino, ojalá y lo hable mañana, y que quede claro, que lo dé a conocer, y que explique prácticamente, qué es lo que sucede, con esta encuesta, porque señores, ese ser dominado, al tirano del año, para mí, es mucha risa, así es verdad, así que esa es la información, que les traigo, el día de hoy señores, es la única información, que les traigo, el día de hoy, me acabo de levantar, todavía tengo mucho sueño, en serio, tengo demasiado sueño, pero me toca ir a trabajar, mi amor, así que, me toca descansar, miércoles y jueves, me falta hoy, domingo, lunes y martes, tres días, en tres días, ya, prácticamente, volvemos al descanso, de los dos días, miércoles y jueves, así es verdad, así que, les invito a que se suscriban, a mi canal, suscríbanse a mi canal, denle like al video, compartan, comenten, y si se van a suscribir, no olviden de activar, lo que es la campanita de, notificaciones, así es verdad, ustedes ya saben quién soy, yo soy Opinión General, espero que vean en la próxima, que sigan teniendo, un excelente, un excelente domingo, ven, y si se van a suscribir,